Bueno, vámonos con otras cosas. Aquí hemos visto de todo y sin embargo se lo digo, lo que sigue no tiene nombre. El líder de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, en Salina Cruz, en Oaxaca, Javier Córdoba Quevedo, tiene un alias, La Culebra, reparte las concesiones de taxis, pero obliga a los que quieren obtener una concesión para trabajar un taxi, a los que tienen necesidad de trabajar, a que se humillen por el puro gusto. Este video en redes sociales muestra cómo Javier Córdoba de gorra y camisa verde obliga a dos hombres a besarse en la boca y tocarse durante dos minutos. Son choferes que fueron obligados a este acto para obtener permisos de taxis. Otros dirigentes de la CTM se burlan de ellos y festejan el momento grabándolo con sus teléfonos celulares. En punto, confirmó que esta no es la primera vez que vejan de esta manera a los choferes para obtener concesiones. La prensa local asegura que Córdoba e Hipólito Rojas, líderes de la CTM en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, enfrentan denuncias por usar a los taxistas como un grupo de choque y de vender las concesiones de transporte hasta en 200 mil pesos. Muchos compañeros que están aquí, que son legítimos choferes, nunca se nos han hecho caso. ¿Por qué? Por los dineros que nos están pidiendo, que son 150 hasta los 200 mil pesos. Antes que concluyera el gobierno de Gavino Cue, en noviembre pasado, la Secretaría de Vialidad y Transportes de Oaxaca entregó 63 concesiones del servicio público a la CTM, lo que provocó un rompimiento entre los dos líderes CTMistas. El pasado 8 de diciembre, taxistas afiliados a la CTM, encabezados por Javier Córdoba, se enfrentaron con integrantes de la Alianza de Taxistas de Salina Cruz de Hipólito Rojas por estas concesiones. Una docena de vehículos quedaron destruidos. No, pero, en fin.